¿Qué es el proyecto de remodelación del nuevo Parque de la Cubana? Se adjudicaron en 3,1 millones de euros y estas obras comenzaron en abril del 2023 con un plazo de ejecución para estas obras de un año. Y bien, la gente nos pregunta ¿y cómo tenía pensado el ayuntamiento pagar estas obras adjudicadas por 3,1 millones de euros? Pues muy fácil, lo hemos explicado muchas veces y lo volvemos a explicar. 2 millones de euros estaban en el presupuesto del año 2023. Es decir, en el presupuesto del año pasado del ayuntamiento había una partida de 2 millones de euros para pagar una parte de estas obras. Y el otro millón de euros que no estaba en el presupuesto se iba a pagar con la subvención concedida por el Gobierno de España de 2 millones de euros a este ayuntamiento. La mayor subvención concedida nunca a este ayuntamiento. Esta subvención de 2 millones de euros recogía un millón de euros para el Parque de la Cubana. Y, incomprensiblemente, la alcaldesa del Partido Popular, María Cánovas, la ha devuelto. Pues bien, esta obra, a día de hoy, ya estaría terminada en junio de 2024 y estaría pagada. La otra obra, hablamos del proyecto de remuneración de la Plaza de la Constitución, se adjudicó por 820.000 euros. Estaba previsto que comenzaran las obras en julio de 2023 y tenían un plazo de ejecución de las obras de seis meses. Es decir, en enero de este año 2024, esta obra también tenía que estar terminada. ¿Y cómo tenía previsto pagar el ayuntamiento esta obra? Pues de esos 820.000 euros, 320.000 euros se iban a pagar con la subvención del Plan de Obras y Servicios de la Comunidad Autónoma de Murcia y los otros 500.000 euros también estaban recogidos en la subvención de dos millones de euros que había dado el Gobierno de España a este ayuntamiento y que la alcaldesa María Cánovas ha devuelto. En definitiva, estas dos obras, a día de hoy, a junio de 2024, ya estarían terminadas, estarían pagadas, sin ninguna excepción para el presupuesto del ayuntamiento, sin tener que subir ningún impuesto. Sin tener que hacer ningún ajuste. Y todos los vecinos y vecinas de Alhama ya estaríamos disfrutando este gran pulmón verde en el centro de Alhama. Algo por lo que anhelan todos los municipios de la Comunidad Autónoma y que este ayuntamiento, que Alhama, ya tendría, ya estaría disfrutando, si no fuera por las decisiones que ha tomado esta alcaldesa, la alcaldesa del Partido Popular, María Cánovas. Todo lo demás son mentiras y ganas de enredar. Esta es la pura verdad de las obras de la Plaza de la Constitución y del Parque de la Cubana. Obras que, repito, a día de hoy estarían terminadas y pagadas, y sin ninguna excepción para las arcas municipales. María Cánovas paralizó estas obras solo por su capricho personal. Una decisión sin ningún interés público que lo justifique. Además, esta decisión nos va a costar a todos los vecinos y vecinas de Alhama más de un millón de euros entre pagos, indemnizaciones y gastos a las empresas adjudicatarias y a los directores de estas obras. Ha tirado a la basura tres grandes proyectos de municipios. Hablamos del proyecto del Parque de la Cubana, del proyecto de remodelación de la Plaza de la Constitución y del proyecto de balneario. Tres proyectos que están pagados y entregados al ayuntamiento y que María Cánovas ha arrojado a la basura, sin importarle para nada el futuro de Alhama. Además, a estos gastos hay que sumarle todos los contratos que ha realizado María Cánovas durante este año para intentar justificar lo injustificable sobre su decisión unilateral de paralización de estas obras. ¿Y todo esto para qué? Pues para nada. Porque a día de hoy no tenemos nada. Ni tenemos remodelación de Parque de la Cubana, ni tenemos Plaza de la Constitución, ni tenemos obras, ni tenemos proyectos, ni tenemos ideas. Y además, no hay dinero ni hay subvención para realizar nuevas obras. María Cánovas va a estar estos cuatro años sin hacer nada. Ahora, ella dice que su intención es ir remodelando el Parque de la Cubana poco a poco, pero no ha explicado de dónde piensa sacar el dinero, porque, como ya hemos dicho, en el presupuesto no hay ni un euro para esos futuros proyectos que ella dice, ni hay subvención y tampoco lo ha explicado de dónde piensa sacar ese dinero. Por lo tanto, van a ser cuatro años en los que no se van a hacer nada respecto al Parque de la Cubana y la Plaza de la Constitución. Desde el PSOE siempre vamos a defender el interés público y le pediremos responsabilidades a este Gobierno sobre esta decisión, por estas gravísimas decisiones, con las que ha tirado por la borda todo el futuro que Alhama tenía. Y ahora nos ponemos a vuestra disposición, por si tenéis alguna duda o pregunta, estaremos encantados de poder aclararla. El dinero que no se ha gastado en la ejecución de la obra supuestamente queda en la alta para poder volver a utilizarlo. Sí, esos dos millones de euros que he dicho que estaban en el presupuesto del 2023, ese dinero iba destinado exclusivamente a la obra de remuneración del Parque de la Cubana. No puede ir destinado a otra cosa, solo a ese proyecto. Si ese proyecto se reactiva y la obra continúa, sí se podría tirar de esos dos millones de euros. Si no, ese dinero no se puede utilizar en otra cosa, como María Cano ha dicho. Eso no es cierto y no es verdad. Tendría que generar otro nuevo ejercicio presupuestario y justificar de dónde va a sacar ese dinero. Eso no lo sabemos porque no lo ha explicado ella. Nosotros ya podemos adelantar que eso no va a ser posible. Lo que sí es posible es continuar con ese proyecto porque el dinero ya estaba. Antonio, en algún momento, a nivel interno, ¿habéis pensado que quizás la forma en la que se llegó a cabo esa obra fue de manera precipitada, en vísperas de una elección, en una campaña? ¿Habéis hecho autocrítica de que quizás no fue la forma adecuada de hacerlo? Sí, eso lo hemos debatido por activa y por pasiva. Lo debatimos antes de la campaña electoral, en el 2019, cuando nos presentamos a ella y elaboramos ese proyecto. Ya lo dijimos que nuestra intención, si los alameños depositaban su confianza, era hacer la remuneración de ese centro, del Parque de la Cubana y de la Plaza de la Constitución. Obtuvimos respaldo de la mayoría de los alameños y con eso comenzamos. Lo que pasó es que al inicio de la legislatura, 2019-2023, que a nadie se le olvide, en marzo de 2020, viene una pandemia y durante el año 2020, 2021 y hasta el verano del 2022, todo nuestro esfuerzo y todos los recursos del ayuntamiento fueron destinados a la pandemia. En cuanto pasó la pandemia, lo primero que hicimos fue hacer el nuevo recinto ferial, porque era lo primero que había que hacer para que las máquinas pudieran entrar a la Cubana. Se hizo recinto ferial, se realizó la feria del 2022 allí y, a continuación, comenzaron la licitación de las obras. Las obras son complejas, es un proyecto de más de tres millones de euros, que todos los técnicos municipales lo revisaron y le dieron el visto bueno y hasta que no le dio el visto bueno no se acertó el proyecto que los arquitectos habían realizado. Y, como he dicho, las obras en abril del 2023 comenzaron y ya tenían que estar terminadas. Después de no obtener en el 2023 una amplia mayoría a respaldo del Partido PSOE, lo analizamos y quizás reconocemos, y lo hemos dicho públicamente, que nos equivocamos entendiendo que los vecinos conocían este proyecto. Teníamos que haber dedicado más esfuerzo al final del 2022, una vez que se presentó el proyecto y el inicio del 2023, a explicárselo a la gente, ir por el barrio, explicarle, que la gente nos preguntara todas las dudas, porque no puedo entender que haya un solo vecino que no esté de acuerdo con este proyecto, porque es lo que anhelan todas las ciudades. Al final lo que estábamos haciendo es tener un gran pulmón verde, donde iba a haber cerca de mil árboles en el centro, donde se iba a poder disfrutar por todos los vecinos y vecinas, pequeños y mayores. Eso sería la envidia de todos los municipios de la comunidad autónoma. Pero sí reconocemos que fallamos, que no lo explicamos y no supimos llegar a la gente con este gran proyecto. Teníais mayoría absoluta, pero un proyecto como este de tal repercusión para el pueblo, no solo para las generaciones que estamos ahora, sino para las verideras. ¿No hubiera sido, pienso yo, quizás la posibilidad de haberlo consensuado con el resto de representantes del pueblo? Bueno, sí, por eso, porque creemos y estamos de acuerdo en lo que tú estás diciendo, por eso decidimos presentarlo en nuestro programa electoral del 2019. Oye, dijimos, alguien lo dijo, esto es una apuesta muy valiente, que a lo mejor hay alguien que no lo entiende. Nos dijimos, no, esto hay que someterlo a votación del pueblo, que el pueblo sepa cuál es nuestra idea, para nosotros saber si la gente está de acuerdo o no, y lo explicamos. Y hay un boletín único y exclusivo que depositamos en la casa de los 23.000 alameños, explicando nuestra idea si recibíamos respaldo. Una vez que lo decidimos, el problema es que, como los alameños decidieron que el PSOE tuviera una mayoría, la mayoría absoluta, ¿qué hizo el resto de grupos políticos? Pues, y no lo digo yo porque lo digo yo, pero es que lo dijeron ellos también, públicamente, en los debates del Pleno, que como nosotros tenemos mayoría, a ellos les importaba poco, porque las decisiones las íbamos a tomar nosotros y todo, en esas legislaturas 19-23, todo lo votaban en contra. Lo que ahora vemos, por ejemplo, un ejemplo, el apruebo de remanentes, de facturas que se han quedado, todo lo votaban en contra, los presupuestos, todo era en contra, todo era en contra. Hacíamos reuniones para debatir todos estos temas y no iban, no querían debatir, hicimos reuniones para explicar el parque y no querían entrar porque, como teníamos mayoría, pues era todo en contra. Estoy seguro que si eso fuera ahora, este proyecto hubiera obtenido respaldo de más grupos municipales. Y si las obras se hubieran realizado como pasó, es que pasó ya tener un precedente con el nuevo recinto ferial en el que quisieron boicotearlo y dijeron que iba a ser un fracaso y, al final, cuando los alameños lo vieron y lo disfrutaron, vieron que ha sido un éxito. Pues con esta obra de La Cubana nosotros estamos seguros que si los alameños pudieran ver estas obras, estaríamos todos súper orgullosos de estas obras y de remuneración del centro urbano, al igual que lo hemos estado del recinto ferial. Antonio, y ante este fracaso, porque pasar de una mayoría absoluta a perder, no solo la mayoría, sino perder el Gobierno, ¿no se ha planteado ninguna dimisión, un ejercicio de responsabilidad? Sí, eso también, os lo he dicho, porque aquí debatimos todos los lunes, vienen siempre alrededor de 30 compañeros, tres compañeros muy exigentes, y lo estuvimos debatiendo, pero si analizamos el contexto, aquí bajamos concejales, bajamos en votos, bajamos más en concejales, tres concejales que en votos, porque en votos no se bajó tanto, pero obtuvimos el mismo resultado en tanto por ciento que en el 2015, cuando también tuvimos el Gobierno. Que a nadie se le olvide que el PSOE, a día de hoy, en el Ayuntamiento de Alhama, tiene los mismos concejales que el Partido Popular, ocho, que el Partido Popular no tiene una mayoría. María Canova es alcaldesa, gracias a la ultraderecha y al apoyo del concejal de Alhama 1. Si no, no sería ese Gobierno. Había otra posibilidad de un Gobierno de izquierda, pero Alhama 1 eligió un Gobierno de ultraderecha. En el debate del Estado del municipio, se entendió que el PSOE tendía la mano a retomar unas negociaciones al concejal independiente, a la Comisión. Sí, eso es algo que también debatimos aquí, que lo creímos oportuno en el debate del Estado del municipio, viendo que llevamos un año de decadencia y de jadea absoluta en el Ayuntamiento y Alhama no se merece esto, no se merece tener este equipo de Gobierno ni esta alcaldesa, como está en su mano, le tendimos la mano, al igual que hicimos en la campaña electoral, porque, digo, perdón, en las negociaciones después de las votaciones, les dijimos que nada lo impidía y que si pensaban en el interés general de Alhama, pues tenía que apoyar a este Gobierno. Nosotros lo que dijimos es que no había ninguna línea roja que se pusiera de acuerdo con Izquierda Unida y lo que ellos expusieran nosotros lo íbamos a aceptar. Incompresiblemente, es acepto gobernar con la ultraderecha y ahora tenemos el Gobierno que tenemos. Y ahora le recordamos que eso sigue estando vivo y que, por nuestra parte, no hay nada que impida que pueda haber otra alternativa de Gobierno para que Alhama retome el rumbo y tenga un proyecto, porque ahora Alhama va sin rumbo y sin proyecto y cada día se manifiesta la dejadez absoluta que hay en el ayuntamiento y los vecinos y vecinas de Alhama no paran de pararnos por la calle y decirnos que esto es insoportable. Evidentemente, lo que la alcaldesa del Partido Popular, María Cano, más quiere es que nos vayamos, que los concejales que conocemos el ayuntamiento limitamos y nos vayamos para ella tener las manos libres y hacer y deshacer lo que a ella le venga a su antojo. No va a ser así, nosotros, nuestro compromiso con Alhama y con el partido es claro, vamos a estar los cuatro años ahora en la oposición defendiendo los intereses de Alhama y el interés público y fiscalizando a este equipo de Gobierno. Por mucho que nos insulte, por mucho que nos insulte y que se invente y que mienta, nosotros vamos a seguir defendiendo el interés general y fiscalizando a este equipo de Gobierno. ¿Y a nivel de partido, ¿hay previsto hacer algún tipo de regeneración? ¿Cuáles son los planes? Sí, bueno, el PSOE en su estatuto está claro, está recogido. Lo siguiente que habrá será a final del 25 o a principios del 26 la Asamblea General es para elegir nuevos equipos, nuevos secretarios generales con su ejecutiva. Primero será a nivel federal, después a nivel regional y después a nivel local y después habrá elecciones para elegir a los futuros candidatos y ya llegaremos a las elecciones del 2027. Eso es lo que tiene marcado el PSOE en su estatuto y lo que está previsto. Lo que podría haber antes, sí, pues la ejecutiva local o cualquier concejal puede libremente dimitir, pero vamos, ya te digo que los ocho concejales que estamos en el Gobierno, yo como secretario general, Rosa como secretaria de organización y toda la ejecutiva, estamos comprometidos con el partido y con Alhama y ahora más que nunca, viendo la actitud de este Gobierno y sobre todo de la alcaldesa del Partido Popular. Alhama no se merece tener esta alcaldesa y nuestro compromiso es mayor con Alhama. Todos estos argumentos que están dando y haciendo son argumentos viejos, ya son conocidos y se han debatido un montón de veces. Lo nuevo puede ser el dictamen del Consejo Jurídico. ¿Qué valor das al dictamen del Consejo Jurídico y hasta qué punto crees que se ponga no es independiente? Sí, bueno, tenemos precedentes. Nosotros, cuando se debatió este punto del Pleno, que fue, que recuerdo, que no es la rescisión del contrato, sino el inicio del expediente para la rescisión del contrato, el punto más importante por el que nosotros luchamos y estamos de acuerdo con el secretario, con el jurídico del Ayuntamiento, es enviarlo al Consejo Jurídico. Porque, aunque no sea vinculante, sí que es importante. Y, además, ya hay precedentes en este Ayuntamiento. Aunque sea dependa de la comunidad autónoma, es un órgano que tiene amplísima reputación, que ha demostrado ser independiente. Hay que recordar que el Partido Popular, el alcalde, Alfonso Fernando, el alcalde de La Páramo, quiso prorrogar el contrato del agua 20 años más y se envió al dictamen del Consejo Jurídico y este le sacó los colores, como no podía ser de otra forma, y le dijo que eso no podía ser de ninguna forma y que cómo se le ocurría al Ayuntamiento hacer esa propuesta. Y, gracias a ese dictamen, no se prorrogó ese contrato porque hubiera sido la ruina del municipio. Y, pues, ahora nosotros estamos seguros que el Consejo Jurídico dictamina que no hay interés público y, por lo tanto, creemos que la alcaldesa del Partido Popular, María Canova, no va a rescindir este contrato. Y si lo hace, pues, tendrá que atenerse a las consecuencias porque, como he dicho, desde el Partido Socialista siempre vamos a defender el interés público y pediremos las responsabilidades oportunas en cada momento. ¿Usted cree que si dice que el jurídico dice que no es adecuado como presidir el contrato, el Ayuntamiento no lo va a respetar a continuar con la restricción? Hombre, espero que no. Espero que no. Eso sería una locura. Pero, viendo todas las decisiones que ha ido tomando María Canova, pues, es que ya no me extraña nada. Porque, una tras una, todas han sido perjudiciales para el Ayuntamiento. Lleva más de un año paralizado esta obra y es dinero que, cada día que pasan, nos cuesta a los alameños. Es que, cuando digo que nos va a costar más de un millón de euros, parece que no es nada. Porque ese dinero sale del bolsillo de los vecinos y vecinas de Alamá y no es para nada. Es que no se vive para nada. Es que ese dinero se pierde, se tira a la basura. Al igual que los dos millones de euros que estaría en la arca del Ayuntamiento y ella lo ha devuelto. Son tres millones de euros que solo ha sido su capricho. Solo por su capricho. Más allá de lo que diga el dictamen y los efectos que tenga ese dictamen en la continuación de la organización de las obras pedirán alguna responsabilidad política al equipo de gobierno según el dictamen. Si es contrario a la organización. Evidentemente, como he dicho antes, nosotros en cada momento pediremos las responsabilidades que sean oportunas y adecuadas a cada momento. Evidentemente, esto lo llevamos trabajando paralelamente con el abogado del partido e iremos siguiendo sus recomendaciones. Ya lo dijimos, que no íbamos a dejar que se le hiciera este daño al municipio de Alamo. Y si el Consejo Códico dice que es adecuado, que es posible restringir el contrato, ¿el PSOE y concretamente usted asumirá alguna responsabilidad? ¿Dividiría, por ejemplo? Pero no entiendo la pregunta. Yo no he sido el que la... Si el Consejo del Gobierno dice que sí, que es adecuado, que es posible restringir el contrato, como propone, como defiende el PP, ¿usted, el PSOE, asumirá alguna responsabilidad política o usted particularmente, por ejemplo, adjudiría? Yo entiendo, Luis, que esa pregunta no corresponde porque yo no he tomado ninguna decisión. Lo que está claro es que el proyecto que estaba aprobado, si era procedente, era legal, estaba adjudicado, tenía todo el visto bueno y nosotros no hemos hecho nada. Lo que creemos ahora es que se está tomando una decisión, y eso lo creemos nosotros, lo creo yo personalmente, y lo creemos el PSOE y lo cree así, una decisión que no justifica el interés público. Y en eso, y para eso están los informes técnicos. No hay ningún informe técnico que justifique ese interés público como pide la ley. Por eso creemos que el Consejo Jurídico... ¿Usted tiene una postura y el PSOE tiene otra postura? Y en la postura del PP, del PSOE, ¿usted particularmente hace graves responsabilidades políticas al PP? Digo yo, lo vuelvo a la pregunta. ¿En el caso del Consejo Jurídico dijera que es adecuado, que es posible restringir el contrato, ¿el PSOE, y usted particularmente, asumirá alguna responsabilidad política? Yo creo que por ese hecho no tendría que asumir ninguna responsabilidad política, pero si mi partido, las personas que vienen al partido, que pertenecen, mi ejecutiva o mis compañeros del grupo municipal me piden que tengo que dimitir, evidentemente lo haría. No tengo ningún problema en estar aquí. Solo seguimos yo y mis compañeros por nuestro compromiso, por la defensa del interés público y del municipio de Alhama. Nada más nos une a este proyecto. ¿Si se retomaran las negociaciones con Alhama 1, conversaciones y pusieran una de esas condiciones en la división del secretario del PSOE? Bueno, pues en cada momento se analizaría la situación. Nosotros ya le dijimos en esas negociaciones o reuniones que tuvimos entre las votaciones y el acto de investidura que no había nada que lo impidiera. Nada era nada, pero nunca se nos trasladó que una de esas condiciones fuera cualquier división mía o de cualquier compañero. Pero si es que llegara ese caso, pues evidentemente lo analizaríamos todos y siempre tomaríamos las decisiones por el interés general. Lo voy a repetir siempre que hable. En estos ocho años solo nos ha movido el interés general por Alhama y en estos cuatro años de oposición nos va a seguir moviendo el mismo, el interés general de Alhama. No hay otro interés particular que tenga ni yo, ninguno de mis compañeros. También analizaría la continuación, la continuidad de Isabel Jalá como asesora. ¿Posible alcalde del nuevo gobierno y también aceptarían que no se ocupara el puesto que ocupaba anteriormente Silina como responsable informático? Luis, eso son cosas que hasta que no se habla no se pueden tomar posturas. Lo que está claro es que nosotros dijimos entonces y seguimos diciendo ahora que no tenemos ninguna ley en la roja, que era más importante que Izquierda Unida y Alhama se pusieran de acuerdo que no la decisión del PSOE. Que en lo que ellos se pusieran de acuerdo, nosotros lo íbamos a aceptar siempre que fuera por el interés general de Alhama. Si hay una locura que va en contra del interés general de Alhama, eso no lo aceptaríamos. Pero todo lo que sea por el bien de Alhama, el PSOE va a estar apoyándolo. ¿Esos dos puntos serían una locura? Esos son puntos que se pueden, según para qué, sino el para qué, pues tendría sentido o no. ¿Para qué es ahora? Es que para ahora no lo sé, porque no lo han explicado. El problema de ahora es que hay un equipo de gobierno formado por tres grupos políticos que no nos han explicado en qué consiste su acuerdo ni cuál es su proyecto. Y esas dos personas que están contratadas por el ayuntamiento no sabemos a qué se dedican, porque no lo han explicado. Lo que habría que hacer es explicar para qué están. No el por qué, sino para qué están. Eso es lo que hay que hacer, explicar. Y lo que le hemos pedido a este equipo de gobierno también por activa y por pasiva, que lo expliquen, para que lo sepamos, porque a día de hoy no lo sabemos. Lo digo, en las mismas condiciones que están ahora, exactamente en las mismas condiciones que están ahora, que es que no sabemos en qué condiciones están. ¿Es una temparía? Explicaríamos el para qué. Si hay cargo de confianza en un gobierno en el que esté el Partido Socialista, lo primero que se haría es explicar el qué y para qué están. Y lo que se haría es dar, ponerlo en el portal de transparencia. Si cualquiera que visita el portal de transparencia de las pasadas legislaturas, la persona de confianza que estaba con nosotros tenía, estaba también el portal de transparencia. Entonces, si no le explicaran, si no le explican la continuación, el motivo por el cual debería continuar y se arrecaba, no estaría dispuesto a aceptar que se arrecaba a continuar. Es que en un gobierno en el que estemos nosotros, lo que tiene que ir por delante es la transparencia y la explicación de todo, Luis. Es que eso no... Para nosotros es algo natural y que nos sale. Explicarlo y explicar, sobre todo, ¿para qué? Para que los aladimeños sepan, con su dinero y con sus impuestos, ¿a qué va destinado? Que no haya ocultismo sobre nada. Y, sobre todo, publicarlo. Para que esté a cualquiera desde el sofá de su casa a un clic, lo pueda comprobar, como hicimos en las dos legislaturas pasadas. Por lo tanto, si tú no lo explicarás, si no es un cañón, ¿y no contó la llegada que se ha explicado? Es que seguro que lo explicaría. Sí, es que seguro que lo explicaría. ¿Cómo no va a explicar una cosa en la que tú estás recibiendo dinero público? Es que eso es inconcebible. Y, por eso, le pedimos ahora, por activa o por pasiva, que lo expliquen. No a ella, sino al equipo de gobierno, que es quien lo tiene que explicar. Y, en particular, a su alcaldesa, a María Gano. Yo, una pregunta más. ¿Qué nivel de posibilidad o de credibilidad o como quiera el mando da la posibilidad de que haya un pacto que, ahora más uno deje el gobierno y haga un pacto con el PSOE? No, nosotros lo que no ha llegado por muchos sitios, gente que dice, es que el concejal va diciendo que hay cosas que cada vez aguanta menos a sus compañeros, que está en contra de muchas decisiones que se están tomando. También hemos visto, por las publicaciones, de las decisiones de la Junta de Gobierno, que ha votado en contra de algunas decisiones de sus compañeros de gobierno. Y que, si es verdad que piensa en el interés del municipio, pues, que hacia dónde va este gobierno, nadie lo sabe. Y a la más va en picado hacia abajo, porque vemos día tras día cómo se están eliminando servicios, cómo hay una dejadez, cómo cada día el municipio está en decadencia y, sobre todo, no hay proyecto. Acabamos de celebrar el debate de Estado del municipio y no hablaron nada de futuro. Nada, nada. Ni un solo proyecto. ¿Pero esa pregunta es ¿veo muchas posibilidades, pocas posibilidades, es prácticamente imposible o no muy fácil que sea? Todo depende de él, muy sencillamente. Nosotros se lo pusimos muy fácil. Y lo repito, ya creo esta tarde, por tercera vez. No hay nada que le impida formar un gobierno con el PSOE. Nosotros le dijimos a ellos y a Izquierda Unida, por separado, porque no se llegó a dar nunca una reunión a tres, que se pusieran de acuerdo y lo que ellos plasmaran en un documento, nosotros lo íbamos a aceptar siempre que fuera en la defensa del interés público de Alhama. Lo dijimos entonces y lo seguimos manteniendo. A día de hoy, creemos que solo depende la decisión de Alhama 1. Yo lo voy a preguntar por tercera vez y si quieres responde si no no. ¿Qué posibilidades ves tú de que haya un pacto que el que se rompa el pacto de Alhama 1 con el PP y que haya un pacto con el PSOE y con la Ciudad Unida? Mira Luis, te voy a hacer muy claro. Si se pensara en el interés de Alhama y de los vecinos de Alhama, este gobierno no estaría ni un día más. Ahora, quien tiene que pensar en el interés público y en el interés de los 23 alameños y alameñas es Alhama 1 y su concejal. Si ellos no piensan en el interés general de Alhama, pues no se podrá dar. Pero no hay nada y te lo repito ya por cuarta vez que lo impida que ese hecho se dé. Te he dicho que iba a hacer tres y no iba a hacer tres. Sí que se responde a las preguntas, pero bueno, hay que la pregunta en el año. No te puedo decir si es un 99 o un 1%, Luis. Ahora la situación, Antonio, tal y como la pintáis. ¿Tomaríais vosotros la iniciativa o esperaríais que la iniciativa llegara por parte de Alhama una toma de contacto? Bueno, nosotros lo dijimos públicamente en el debate de Estado del municipio. Lo ha podido ver todos los vecinos y vecinas de Alhama de que la mano tendida sigue estando al igual que estaba en las negociaciones. Pero siempre, y lo digo, es porque pensamos en el interés público, en el interés general de Alhama, perdón, en el interés general de Alhama y de los vecinos y vecinas. Solo por eso, no es por otra cosa. Y por eso seguimos, los ocho concejales seguimos estando en el gobierno, fiscalizando y defendiendo este interés. Solo por eso. ¿Has por hecho ya el apoyo de Izquierda Unida a este posible funcionamiento porcentaje al acuerdo del PSOE-PC, el PSOE-IQIED Unida y Alhama 1? ¿Hay algún contacto a Asalo con esto? Me baso en las reuniones que tuvimos para la formación del gobierno después de las elecciones. Entiendo que Izquierda Unida sigue pensando lo mismo y que si entonces estaba dispuesta a ese gobierno a tres, pues a día de hoy seguirá estando dispuesta a ese gobierno a tres, más aún viendo cómo está actuando este gobierno. Porque si hubiera proyectos, si hubiera idea si el municipio no se hubiera caído, si no se estuvieran eliminando servicios, pues no tendría sentido proponer otro gobierno. Pero es que ahora, es que esto, día que pasa, día que Alhama está peor. Por mucho que la alcaldesa salga y salga, porque lo único que vemos son vídeos en TikTok, es lo único que hay. Porque proyectos no hay. Y lo que hay es quitar servicios y cada vez son más los colectivos vecinos y vecinas de Alhama que se dirijan a nosotros dándonos las quejas. Y para colmo, si es que se puede ver muy fácilmente. Decían que los presupuestos lo iban a aprobar en el mes de noviembre del año pasado. Estamos en junio y no se ha hecho ni una sola reunión. Teniendo un gobierno con 11 concejales, que no depende de la oposición, pues no nos han dado ni un documento ni han hecho una reunión. Eso es algo gravísimo que nunca en Alhama ha pasado. Y de ese presupuesto depende mucha gente, sobre todo, asociaciones. El verano y el otoño va a ser muy difícil porque el presupuesto no sabemos cuándo lo van a traer. Y no lo tienen porque no trabajan. Porque un presupuesto sin trabajar no se puede hacer. Y eso es lo que está pasando. La ausencia de trabajo de este equipo de gobierno. Yo se lo voy a decir porque ha sido curioso que el mismo pleno, como la diferencia de minutos, de los crecimientos de Queda Unida a Antonio Sirina para llegar a otro acuerdo y ha sido a continuación también su crecimiento. No coincide en el tiempo. No es que uno ya ha iniciado hace tres meses y otro sea ahora, se sume, sino que justamente en el mismo tiempo en el mismo espacio. Bueno, seguramente era el momento del debate de Estado del municipio que llevamos un año donde ya se ha podido visualizar el trabajo de este equipo de gobierno cuando sea el momento de hablar de este tema, pero te repito, todo depende de la decisión de Alama Una.